Ninguna plaga ni saeta que huele de día, ninguna obra infernal prevalecerá. La palabra de Dios prevalece, prevaleciendo, prevaleciendo, prevaleciendo en oración contra el reino de oposición, contra el reino de las tinieblas, el cual sucumbe, el cual está siendo derrotado. Ángeles de Dios se mueven, ángeles de Dios se mueven a favor de la iglesia, ejecutando la palabra de Dios, echamos fuera demonios de enfermedad, demonios de pobreza, espíritu de pobreza, demonios de escasez, demonios de escasez, arrabajando, demonios de escasez, demonios de escasez, todo lo que se roba es la finanza, lo que se roba es la finanza. Dije, fuera, 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 está cayendo, hollando, hollando serpiente, hollando la serpiente, los escorpiones, arra, manda, lava, yaza, catarra, rama, rama, azucata, ria, catarra, rama, endor, ria, manza, lava, andalama, oh glorioso Dios, poderoso, poderoso Jesús, poderoso, 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 poderoso es Dios, poderoso, 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 aleluya, aleluya, alabado sea Dios, gloria a Dios, gloria, 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 un grito de lúbilo, alabado sea el nombre del Señor. Gracias. Yes. Prevalecerá contra ti, ninguna arma forjada, prevalecerá contra ti, ninguna arma forjada, prevalecerá contra mí, Ninguna arma forjada prevalecerá contra mí Ninguna arma forjada prevalecerá contra mí Ninguna arma forjada prevalecerá contra mí Ahora vas a decir Es la atmósfera de Dios Que guarda mi vida contra el mal Es la atmósfera de Dios Que guarda mi vida del mal Es la atmósfera de Dios Que guarda mi vida del mal Es la atmósfera de Dios Que guarda mi vida del mal Es la atmósfera de Dios Que guarda mi vida del mal ¡Oh, victoria! Ahora vas a decir así El coro Atmósfera de salvación Atmósfera de sanidad Atmósfera de liberación Es lo que Cristo me da Atmósfera de salvación Atmósfera de sanidad Atmósfera de salvación Atmósfera de salvación Atmósfera de liberación Atmósfera de restauración Atmósfera de salvación ¡Oh, victoria! Es la atmósfera de Dios Es la atmósfera de Dios Es la atmósfera de Dios Que desciende, que desciende Que desciende sobre mí Que desciende, que desciende Que desciende sobre mí Que desciende, que desciende, que desciende sobre mí La atmósfera que desciende, que desciende, que desciende sobre mí Un grito de guerra Es la atmósfera de Dios que desciende sobre ti Que desciende, que desciende, que desciende sobre mí Que desciende, que desciende, que desciende sobre mí La atmósfera de Dios desciende sobre mí La atmósfera de Dios desciende sobre mí Es la atmósfera de Dios Está desciendiendo Dile Que desciende Que desciende Que desciende Sobre mí Que desciende Que desciende Que desciende Sobre mí Ahí está el poder de Dios Ahora mismo Vamos a profetizar Sobre los cuatro puntos cardinales Y vamos a ordenar a los demonios A los principados Que están sobre el sur Que están sobre el occidente Que están sobre el norte Vamos a profetizar Yes Yes Vamos En el nombre de Jesucristo Padre Ahora mismo Enviamos una palabra De esas puertas Detrás de esos demonios Hay bendiciones En la palabra de Dios Dios Padre En el nombre de Cristo Usamos la llave del reino En el nombre de Jesús Tu palabra dice Tu palabra dice Que todo lo que hacemos En la tierra Es atado en los cielos Así que en el nombre de Cristo Enviamos una palabra De Dios Para amarrar Atar Ligar Al poder de la palabra de Dios Al nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que están Que están marcando Que tienen Padre Ahora mismo Controlado El sur De la ciudad Lo tienen controlado Para que haya Solamente Pobreza Ruina Miseria Enfermedad Atraco Robo Homicidio Pero nosotros sabemos Quien está detrás De ese punto Quien cuida ese punto Cardinal Así Padre Que pedimos la intervención De los arcángeles Padre De los cuadrones Del tercer cielo El arcángel Miguel Gabriel Padre Que se muevan ahora A través del clamor De tu pueblo Que está orando Enviando La palabra Para amarrar Acuchillar Para romper Toda puerta Antelade Cuesta por principados Por potestades Gobernadores Cuesta sobre el punto Cardinal De la ciudad De Cartagena En el sur De Cartagena Amarramos Los hombres Fuertes Amarramos Los espíritus Territoriales Amarramos Todos Altar De brujos Reprendemos Los brujos Que están en el sur Reprendemos Los hechiceros Que están en el sur Reprendemos Los santeros Que están en el sur Atamos A sus demonios Los atamos Por la palabra De Dios Amarrándolos En su cuerpo Y mente Espiritual Enviándolos Directo A lo profundo Los abismo Es una orden Contra esos potestades Es una orden En el nombre De Jesucristo Contra esos potestades Contra esos gobernadores Contra esas huestas De maldad Que están ocupando Un lugar espiritual Que están ocupando Un lugar geográfico Impidiendo Que la iglesia Lleve El evangelio De la paz Impidiendo Que la iglesia Lleve Un evangelio De prosperidad De sanidad De milagro Es por eso que hoy Desalojamos Al invasor De esa herencia Al invasor De esa bendición Ortenamos Al mismo diablo Diablo Apártate Diablo Suelta El sur De la ciudad Se fue De tu sur Andala Riando Catarramacanda Demonios Que están en el sur Dije Fuera Fuera Los que están En el norte Ahora vamos Contra los principados Que están operando Al norte De la ciudad Padre La división Que ha hecho El diablo Para que los hijos Tuyos Y los de menos Recursos Económicos Puedan ir al norte Nosotros Tomamos la autoridad En la palabra Y en la palabra Caminamos Y en la palabra Abrimos pasos En el mundo espiritual Y activamos Ángeles Activamos Serafines Querubines De Dios Ángeles Que ocupe En el norte